Eres la rosa que me da de amor Donde no hay luces, yo pago el precio Y ella se luce, tantos recuerdos De aquel cuartico, lo reconozco Soy un ladito adicto Veinticinco horas, diez bailes al día Entras por la noche, sales por el día Veinticinco horas, diez bailes al día Entro por la noche, salgo por el día Lo reconozco, soy un ladito Ayer yo te encontré Ay, gastando lo que te quedaba con más de tres Y me preocupé Amigo, yo lo sé Sé que tienes razón, pero ¿qué hago si aprobé? Me enamoré Ya todo has entregado, casi todo has vendido Ya no te queda nada, yo soy tu único amigo Estás desesperado, en busca de cariño Pero te gustan todas y no tienes dedos pa' tanto anillo Y ella te baila, donde no hay luces Pagas el precio, y ella se luce Tantos recuerdos de aquel cuartico Lo reconozco Soy un ladito adicto Veinticinco horas, diez bailes al día Entras por la noche, sales por el día Veinticinco horas, diez bailes al día Entro por la noche, salgo por el día Lo reconozco Soy un ladito Y ella te baila, donde no hay luces Pagas el precio y ella se luce Tantos recuerdos de aquel cuartico Lo reconozco, soy un maripadito Veinticinco horas, diez bailes al día Entras por la noche, sales por el día Veinticinco horas, diez bailes al día Entro por la noche, salgo por el día Lo reconozco, soy un maripadito